No sé si fue tu mirar, pero lo debo admitir Algo pasó con mi alma, te juro por Dios que sentí Como cambió mi destino, desde que te conocí Cada segundo que paso a tu lado me hace más feliz Cuando despierto y yo siento tus besos Cuando tu cuerpo sentirá mi cuerpo Y tú me pides que te haga amor, me dirás que el alba no va a ser Entre las ganas y un poco de miedo A enamorarme más de lo que debo Sé que no hay duda que eres la mujer que hasta la muerte quiero Porque a tu lado aprendí El amor está en tus labios El amor está en tus ojos El amor está en tu cuerpo cuando hacemos El amor El amor está en cada rincón de ti El amor está en tu pecho El amor llegó a mi vida por ti El amor está en cada canción Ya te escribo cuando siento Que no hay nada más profundo que este amor Que junto a ti estoy viviendo El amor es una fiesta cuando tú Me das un beso El amor llegó a mi vida por ti El amor eres tú Az k prone a mi vida por ti El amor que esta feliz Cuando despierto y yo siento Que no hay nada más profundo que este amor